Bueno, aquí estamos con nuestro invitado especial en la mañana de hoy. Yo personalmente me siento muy feliz y satisfecha de tener a mi segundo padre al lado. Andrés, buenos días y bienvenido al programa. Buenos días, feliz día de reyes. Feliz día de reyes. Bueno, ese fue el regalo mayor que no pudo dejar los reyes. Estar aquí con nosotros. Estar aquí con nosotros para hablar de 25 años. Andrés, dice Gardel que 20 años no es nada, pero 25 años son muchos. Si lo canta juez de reyes. ¿Y si lo canta quién? El juez de reyes. El juez de reyes. Estábamos todos jovencitos hace 25 años. Vamos a ver, aquí van a pasar muchas cosas, Miki. En esta historia que va a hacer Andrés, de los 25 años del pelotero estrella de la semana, vamos a recordar muchos amigos también, porque muchos se han ido. Tú comprenderás que en 25 años va a dar Andrés. ¿Por qué parte vamos a comenzar? Mira, yo quiero comenzar porque este año se está celebrando el pelotero de la semana y ha tenido algunas pérdidas muy sensibles. La primera era de Miki Mena. La más grande de todas. Tú sabes que Miki Mena se ha convertido en el cronista más consistente, más participativo, el sustituto de este mito que es Mets, en aquella época cuando comenzamos. Pero últimamente Miki dejó de ir, no sé qué le hicieron. Qué cacata, qué cacata le picó. No, el otro también que no ha ido este año, que era el compañero de Miki en los últimos 3 o 4 años, y yo de Trujillo, porque los editores deportivos, tú sabes que esto es como los editores de Sargento, Cabo, Mayor, y después yo editore deportivo en dos, no me acuerdo. Pero, aunque Meriquito Celado y José Rodríguez iba mucho, definitivamente el programa se está haciendo, hemos pasado ya, yo creo que debemos comenzar por dos lugares. Primero, en el 77 comenzamos en el Uquiseven, ya en el 78 estábamos en el Lina, después fuimos al D'Agostini en el 81, duramos varios años en el D'Agostini, de ahí pasamos al Lina otra vez me parece. Al Embajador, después al Embajador, fiesta de lucha, después bajamos al Sheraton, a Lina otra vez, estuvimos en el Statehouse de López de Vega, en Jaragua, ahora en el Statehouse de allá abajo, pero no recuerdo si aparte de esos sitios, bueno no, Sheraton, de los hoteles grandes, Lina, Sheraton, Lina, Embajador, porque tampoco había muchos hoteles en esa época, no, porque la gente de la hora, lo que es D'Agostini estaba en una plaza que hay en la Máximo Gómez, esquina, la calle de la Universidad, esa es la, ahí que estaba el, ahí estaba D'Agostini. ¿Fuera del programa? ¿Duraste el 22 entonces? ¿22 años? ¿22 años? ¿De los 25? Yo creo que esos cuatro que tú tienes realmente, de que no dejaste ir, porque fue en el, estábamos ya en el Lina, después el Lina. Estábamos ahí todavía. Estábamos en Lina, después el Lina, hicimos Lina, que tú no fuiste, hicimos el, el Francho Estejado a la López de Vega, a Jaragua, ahora. Ahora son cuatro años. Eh, es un programa que la historia del mismo tiene que ver, Milagro, con ella, yo llegué a un momento en que dije que no lo iba a hacer más, porque realmente, económicamente no era, no era importante, mucha presión, y Milagro insistía que íbamos a hacerlo, se siguió haciendo, después ya tuvo un pique ahí con los cronistas deportivos ACD, y dejó de ir por su cuenta, pero sigue siendo un programa de Milagro, eso estamos claros, hay muchas anécdotas, como aquella de que Temito Clemé le puso a Milagro. El señor director tiene ahí muchísimas anécdotas. Milagro Busqué. Les puede tirar cuando quiera. Milagro Busqué le puso. Sí, ese es un recuerdo que yo he dado. Yo sí quiero leer. Sí, sí, puede ser. Lo de Milagro Busqué, era porque le entregaba un buqué de flores. Ah, le pongo a la esposa que lo puso. 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 Esto. El primer paloteo de otra semana, que fue el 7 de noviembre del 77, fue Jesús Rojasalou. Después vino Cham Somers, que causó sensación cuando ese hombre fue con su esposa. Es súper mala. Exacto. Sí, esa mujer que tiene una foto. Es una foto por ahí, Cham Somers, con ella. Mira, mira aquí la mujer. Ponme esta foto. Ponme esta foto aquí, para que vean, ese es un trozo de mujer. Era un gembrón que fue... Mira, mira. Aquí no estamos acostumbrados con los paloteos que vean una mujer de esa categoría. Está detrás, hay otra más al lado, que se ve mejor, te invito, que lo esmero. Ese que está en los lentes es Feria Costa Núñez, jovencito. Entonces, ahí le están entregando un regalo. Y así comenzó el pelotero. Eso fue en el Lucky 7. Ajá. Esa actividad. Sí. Mirá que Cham Somers era un señor pelotero. Bueno, pues fueron Jesús Rojasalou, Cham Somers, Pedro Borbón, Alba Holland, de Las Águilas. Un zurdo. Steve Fischer, Miguel Diloné, Rafael Landestoy, Harry Spielman, Luis Lora, Luis Pujol y Silvio Martínez. Sin embargo, quien ganó el lanzador del año y el más valioso del año, no ganó un pelotero de tres semanas. Que fue Carlos Julio Pérez. Ganó el jugador más valioso y el pitcher del año. Que por cierto, tengo interés en saber si alguien lo conoce, sabe, amigo de él, que le diga que en producción de Apolo el teléfono es 688-13-513. Porque te llame aquí, porque llame aquí al 948, ¿el teléfono de quién? Bueno, que llame al canal 10. 948-8174. O sea... El del estudio. El del estudio, pues... Como estés en vivo, lo pueden llamar, Andrés. Sí, porque yo estoy detrás de Carlos Julio Pérez, razón de que nos interesa que él esté presente, el día 23, que tenemos la celebración de las bodas de plata. Pues el novato del año fue Bonnie Castillo y se le entregó un premio a Silvano Quesada, que estaba pichando en el de la de Buena Todavía. Después del otro año, los peloteros fueron Buck McLaughlin, un pitcher, Mike McLaughlin, Buck, Ramón Pérez, que me parece que estaba bonito ahí, Julio Valdés, que también trabaja, el diablito Valdés, que está en el coche de primera, Rick Davis, Joaquín Andújar, Chan Somer de nuevo, Mike Prolly, Bob Beard, Manny, ahí está, reparte lo que es el problema. Ah, esa, llévete ahí. Ahí está Don Mickey, mira. Mira qué pelo más bien. Pero de todas maneras, vamos a parar, porque Andrés ahorita va a ver eso, hasta que terminemos con lo... Ok. Manuel Manny la Antigua fue pelotero, Damaso García, Mario Melvin Soto y Rafael Batista. Entonces, el más valioso fue Bob Beard, el lanzador del año, Bob McLaughlin, y el novato del año, del año 78, fue Damasito García. En el año 79, los peloteros fueron Víctor Cruz, Miguel Dironet, Paco Alpérez, Pedro Guerrero, Alfredo Griffin, Tony Peña, Rick Williams, Joaquín Andújar, Paco Alpérez, Simón Rosario, Leon Durán, pelotero de la semana, Bill Swacky, ¿te recuerdas? Sudacky. Sudacky, sí, es un error que es Sudacky. El jugador más valioso, Jerome Dysinski, que batió dos y pico bajito, pero que hizo una labor extraordinaria de defensa. Hizo tres errores solamente en la temporada. Ajá, y por eso cogieron más valioso. La salud del año, Jerry Hannans, y novato del año, Tony Peña. Ahí, ahí el debateo fue Tony. Entonces, en el 80 fueron, en el 80, lamentablemente yo no la tengo, pero hay una foto de Hipólito Mejía entregándole un premio a uno de ellos, siendo secretario de Agricultura. Y por eso, ahora hay una, la gente me ve a mí mucho con Hipólito, anoche estuvimos viendo el juego. Y dicen que tú estás pegado. En el campo presidencial. El día de hoy también, toda la gente pregunta, pero bueno, Andrea, hola, que no es del PRD, estaba con, y no es la que había una relación personal, de amistad de muchachos, mi primo Hayek, que era su mejor amigo, Mr. Abraham, que murió hace poco, lo traía a Loyola, cuando el 50 y pico. Y después, yo como tan amigo, bueno, pues ahí, en ese año hay fotos por ahí de Hipólito, entregando premios. Ese año fueron, pelotero de la semana, Miguel Lidonet, Mario Melisoto, Harry Spielman, Marshall Brandt, Ken Landreau, Rafael Andestoy, Jerry Hanna, Pedro Guerrero, Rufino Lidares, Rufino Lidares, Steve Russell, Tony Peña, y Simón Rosario. El más valioso, Tony Peña, Steve Russell, novato del año fue Alejandro Peña, y Felipe Auremán. O sea, así seguimos. Hay una historia. Hay un novato del año que está viendo el programa en este momento, porque yo salí de la casa de mi amigo Eduardo Díaz, que fue cacho del Liceo y de los Caimanes, ahora tiene una oficina en Estados Unidos, el es agente de peloteros. Entonces está Mauri García, del escogido, y está también Julio César Paula, que fue novato del año, en el 83-84. Estaban viendo el programa junto con la familia de Edith, y me dijo, yo quiero ver allá a Milagro. Entonces le dije a Julio, iba a estar allá Andrés Van der Hoel con nosotros, y entonces me dijo, ah, Van der Hoel, amigo de todos los peloteros. Porque eso que ha hecho Andrés por 25 años, tú sabes cómo los peloteros han agradecido eso, porque es el reconocimiento oficial que se le hace cada año al pelotero dominicano. Fíjate lo que dijo Van der Hoel ahora, cuando salió el jugador más valioso. Dijo que para él era un honor muy grande, porque tuvo una liga que le permitía precisamente que se vea lo que está haciendo en otro lado. Entonces yo quiero que Julio César Paula, pues se comunique con ustedes, de todas maneras, la invitación de él la tiene la Federación de Peloteros Profesionales. De todos esos peloteros le hicimos la invitación y le llamamos a la Federación de Peloteros, precisamente, para que nosotros no demos contacto con ellos. Muchos están viviendo fuera. Ahí yo vi Pedro Hernández, que vive en Estados Unidos, que nos recuerden que... Y la de estoy viviendo también. Exacto, pero... O sea, la noche del 23, ¿qué es lo que regre? Bueno, el día 23 de enero, miércoles 23, que no hay juego porque el rato me termina el 22, y la semifinal comienza el 24, se va a celebrar las bodas de plata del pelotero de Tredal Semana, con un ceremonial que va a ser en el Palacio de Bellas Artes, la presencia del señor Presidente de la República, que anoche me dijo, voy al pelotero pero voy al Aito, no me voy a meter eso de que es Sancocho. Bueno, entonces tenemos que se va a hacer, primero, queremos hacer un especial, así como lo que tú me puedes preparar, de la historia del pelotero de la semana, la entrega de los premios, con el señor Presidente de la República, Ramón Valle Figueroa, que este año que patrocina al programa del pelotero de la semana, por el grupo Van Inter, y las autoridades, el secretario de deportes, el comisionado de béisbol, el presidente de la liga de... el comisionado de la Sede del Caribe, y se van a entregar los premios, el novato, el manager, el pitcher, el más valioso, y se le va a hacer un reconocimiento a la prensa deportiva, a la persona de Domingo Santiller, por sus 50 años como cronista deportivo. Exacto. El canoche me dice a Hipólito y dice, qué pena que ya yo lo condecoré, porque ese era el momento para condecorarlo. Exacto. Ahí, pero ya fue condecorado por la orden de Bata Sánchez y Media. Entonces de ahí, se presenta el espectáculo de Sergio Vargas, ya un concierto que va José Antonio Rodríguez, y yo tenemos reunión mañana, precisamente para trabajar lo que fueron los 15 años, una representación de los 15 años del... El espectáculo de Sergio. 15 años. Exacto. Los 15 aniversarios de Sergio Vargas. Y luego, vamos, estamos aceptando el permiso, tenemos reunión mañana el bacho, Raúl Pérez Peña, con el director de Bellas Artes, para en los jardines, cuando se termine el espectáculo, entonces presentar un concierto de bachata, en homenaje a los peloteros, porque a los donos que les gustan mucho las bachatas, y entonces un festival de sancocho, para que gente salga de ahí, a los jardines, a ver en carpa iluminada, y ver su espectáculo de bachata, y comerse su sancocho. Eso va a ser... Salido de madrugada de él. Lo que sí queremos, que los que fueron peloteros a la semana, pues vayan principalmente, esos que fueron al principio, porque Jesús Aló, ese grupo lamentablemente... Hablando del principio, tenemos una sorpresita, después de este cambio comercial, vamos también a los amigos televidentes, a pasarle gran parte de los 25 años, del pelotero Estrella de la Semana. Volvemos en breve. Se sabe que 25 años, Andrés, hay imágenes para muchos programas, pero lo que no da el tiempo, ¿verdad? Así que, señor director, comienza a pasarnos la idea. Lo que yo quiero es, si alguien tiene mucho por ahí, que me consiga, porque yo soy muy de cuidado para guardar las cosas. ¿Qué cosas? Fotos, fotos. Para hacer un libro. Mira qué bella, mira qué hermosa mujer. Ay, andale, no te comienzas a burlar del micrón. ¿Y en qué año sería ese? No, no, es rarita, mirad, en esa época. Bueno, viejo, pero duró 22 años, ¿verdad? Y te llenaba el sitio, eso es lo grande. No, no, claro. Oye, ¿me te hago así? Mira, 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 mira que muy más elegante. Me siento satisfecho. ¿Y quién era ese? ¿Quién era ese? Algo representante de... De... La Tabacalera, en ese punto, se recuerdo. Sí. Bueno. Ahí... Ahí, Alvarito. Ahí, Alvarito. Tú tienes que tener Alvarito ahí, Andrés, esa noche. Bueno, no sé. Sí, Andrés, tú tienes que tener Alvarito ahí. Mira, ahí está Joaquín Ruiz, el presidente Aquino. Juan Francisco Puehrera. Juan Francisco Puehrera. Eso en esa... Hay que darle suscribiros a la Cervecería Nacional Dominicana que te apoyó. Mira, mira, mira que está ahí, mira. Ahí estamos recordando a nuestro gran amigo, Max. El hombre te recuerda que ya ve que no sale postre. Sí. Ah, que no haya postre. No haya postre. El primer día, un camarero le pide... Mira, mira, mira que caída, tiene milagro. Bueno, vengan, yo no recuerdo quién era esa pelotera. Esa era Andúja, porque era... ¿Esa era Andúja? Era de verde, y no estaba milagro. Mira, un peguero de acuerdos. Sí, porque yo era de acuerdos del pelotero. Luis Manuel. Luis Manuel Bonetti. Ay, mira, Carlito, sí, que le hicimos una... Mira, 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 Jenny, Ah, bueno, ponme el audio a él, que ese fue un concurso que hicimos, recuerdo. Ah, sí. Mira, 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 que no brille. Esos eran los... se llamaban los alignardos que hacíamos en Navidad. Eso fue en el cerdo, en el lópez. Vamos, el cerdo voló el tapa. Eso ya está quedando nada más del aire ahí. Eso fue el concurso. Ese es el concurso. Se la van a eliminar. Eliminaron, sí. Me daban un premio. Mirá, no buscaba premio, mira, por lo que... Ah, no, 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 yo vivía casi mucho. Mirá, no, no, yo vivía casi mucho. Ay, 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 Mickey, mira. No sabemos, ¿un cronita de la época? ¿Qué es el franquimo, eh? ¿Qué es el franquimo, eh? No, 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 no. Mira, Jenny, mira, Jenny. Jenny, chico, chico, chico. Sí, yo la voy a pasar para que me gustó pronto. Ay, sí, yo me encantaba. Mira, esto es choquía en el lagón y en el coste cabrón. Pero la verdad ya estaba ahí en el hueso. Bueno, acuérdate que era live en esa época estaba... Mira cómo estaba la gente, mira, todo el mundo va a salir. Mira, a mí la oficción de Mejía, ¿eh? ¿Por qué ganará? Es Reynoso. Y de Santana. Era por aplauso. Sí. Sí, gracias. Tengo que ver si la gente entiende que el día de Navidad en vez de hacer un programa normal, pero se quedaba una orquesta tocando. Una orquesta. No era tampoco un asunto de... Mira, ahí dice... Mira, ahí dice... Mira, ahí dice... Mira, el hermano de Tony Pérez. Arturino. Mira, Deni Ureña. Sí, es verdad. Es un pegamino. Ojalá que Deni Ureña vaya... El propio Hermúdez. La vocación y el entusiasmo a una de las milagros se desarrolla y se desarrolla y se desarrolla y se desarrolla. En el caso de que se ha ido... El collar de milagros. Mira, el vestido de milagros. Se resuelve. Sí. Gustavo, la presidenta de la CD... ¿Pueden quitar el audio? Que Andrés sigue hablando. ¿Pueden quitar el audio? Que yo lo pido cuando lo necesite. Mira, la CD siempre tuvo una participación. Ahí está Angelita entregándole... ¡Felicidades, Angelita, desde aquí! Sí, ya que cumpleaños. Es uno de los peloteros. Ahí está Rafael Luis López. Entrega un reconocimiento también. Mira que milagros tenía el pelotero de la semana como el escenario para ella en ese momento Noemí Caspel. La viva de ese momento, mi amor. La viva. Mira Rafael Antun. Mira Rafael Antun. A la zona de milagros estaba el tío verde. Ese día fue un pelotero de la semana que era de las estrellas. Sí. Esa era la actividad del pelotero de la semana. Ya esto fue en el lina. Por las alfombras, me doy cuenta. De los lugares donde hemos hecho el programa. Ramón Rodríguez. Antonio Valdés. De Valdés. Ahí está. Mundito. Esa fue una época realmente, Andrés, que... Ahí está otro pelotero que para que uno recuerda con la esposa. Esa es donde sería las estrellas, tú eres. Ahí está Rafael. Se parece... Un peguemino le hicimos a don Rafael Antun. Que... Por ahí han pasado todas las figuras del béisbol. Por ese programa. O sea, que don Rafael es una gente que yo me he respetado en el béisbol. No, la muchacha del medio, ¿quién es? La señorita. Aquí está. El del escogido... Bueno, está Cuky, está Milagro. Pero hay una señora... Ah, esa fue la bolivarita de Montecristi. Que había ganado. Y este es el pelotero... Mira que está ahí nuestro amigo Félix Acosta Núñez. Que también era un participante permanente. Hecho ponderando. Aquí está un reconocimiento a Cuchito. Y Tano. No, Tano está ahí entregando como miembro de la sede de la Félix Acosta. Lo que fue. Ahí está el Grillo. Grillo, ¿sé? Me dijo que se da... O no, Valdez. El doctor Vargas. ¿A Lilín Díaz está ahí? Sí, que está al lado de Homero León Díaz un reconocimiento a don Homero. Andresito. Mira a los hijos de Temo cuando le hicimos un reconocimiento. Ah, sí, Temo. Que está mi hijo. Andresito estaba entregando. Ay, mira, Minerva, Temito. Así que, esos días que yo viajaba al extranjero. Amor Martínez. Ah. Mira a Sergio Vargas viene del altar. Sergio Vargas. Tiene más. Este Mochín. Este Mochín. No, ese es el amigo de Miki, ese... Ah, bueno. Fernandito Tirado. Y Tomás. Tomás Troncoso. Sí. Eso fue un reconocimiento precisamente a los... a los cronistas. ¿Qué te... ¿Qué te... ¿Qué satisfacción tú te llevas de tus 25 años? Mucho trabajo, Milagro. Y haber mantenido la consistencia. Ahí está nuestro amigo Quique Acevedo. Esa es la... Su esposa. La esposa. Mira, esta es una parte ya de un programa. Pónganmele audio a eso que aquí viene el semestre. Eso fue las últimas fiestas. Hay un hoyo. Hay un hoyo. Hay un hoyo en la orilla del mar. Hay un hoyo en la orilla del mar. Hay un palo. Hay un palo. Hay un palo sepago en el hoyo en la orilla del mar. Hay un palo. Sepago en el hoyo en la orilla del mar. Una rama. Una rama. Una rama. en susvtane en el palo secara en el hoyo en la orilla del mar. Hay un chica. En bikini. En bikini. Una chica en bikini sentada en la rama de espado attacking en el mar un año y 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 a Juan Luis Guerra, míralo ahí. Fue que él entregó el pegamino a la placa aquí. ¿Ese del ISEI? Sí, ese es Silvestre Campuzano. Ah, Silvestre, sí. Silvestre, de verdad. Verdaderamente. Y ahí estamos, ¿qué estábamos haciendo ahí? ¡Ay, dámelo audio ahí! ¡Ay, otra vez! ¡Ay, Ingrid Paca de Hermida de Orlando! ¡Eso fue el concurso aquel! ¡Y un gran gran güey, por Dios! ¡Ay, Ingrid Paca de Hermida de Orlando! Ya Orlando no puede ni agacharse ni la mitad. ¿Usted no era águilón, por usted? Sí, es la misma. Siempre. ¿No te recuerdas eso, Miguel? ¡No, no! ¿A Franca, por favor? Bailarle tú, ese era un concurso de tú. ¿Con Angelita? No, con Fátima, por más. Con el país, por más. No, 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 no. Bueno, la gran satisfacción mía era que los muchachos, la presa deportiva, se tiene que sentir feliz, porque yo lo hacía también bien. Eso es lo que yo me llevo. Nadie tiene el espíritu de esa experiencia. Hoy estamos a 23. Y de los campeones nacionales y del Caribe, los tigres de Liceino. Un mamacito y beso. El año, por lo menos, el año, con el año, no pueden seguir con los... Ay, los mías, tigres de Liceino, águilas y baeñas. Vamos a hacer otro cambio comercial, porque ya estamos casi llegando al final. Y en breve, con ustedes. Ahí están los más valiosos. Exacto. Todos juntos, sí. Ese que, el grandote... Domingo. Domingo, Bernardo. Mira. Ahí está. Ahí está el gago de Jaina. El pulpo. Ah, el pulpo, sí. Mira, ahí está. Ahí está el presidente. Ahí fue cuando lo presentó ahorita el presidente Liceino. Y eso fue en uno de esos programas. Sí. Que estamos a 23. Ahí está. Pone audio a eso. Pone audio a eso. Fue arriba. Eso fue en el top post y la fiesta que hicimos en un trabajo. A esa fiesta. ¿Me recuerdas? Mira el regalo, ¿eh? No, no, definitivamente. Si Liceino tuviera ahorrado. ¿Todos los favores? No. Los dinero que se los tuvieron vendidos. ¡Ay! Pero, definitivamente, Andrés, realmente teníamos que salir siempre por la puerta grande. Porque esos eventos se meritaba eso. Esa era la gala que me tocó. Pero uno otro que tocó también, que fue Pedro Guerrero. También. Sí, también. Sí, y Grifio también. ¿Ustedes recuerdan cómo los soloteros peleaban por esos premios? Sí, sí. Yo iba con un americano una vez. Yo era americano, parece que había preguntado. ¿Y qué lo que reconoce? Era viciar, Diana. Sí. ¡Mira el regalo, mira el regalo! ¡Mira el regalo, Liceino! ¡Mira el regalo! ¡Mira el regalo, Liceino! Recordar es vivir, señor, ¿eh? 25 años de programa, es una historia. ¡Mira el regalo, Liceino! ¡Mira el regalo, Liceino! ¡Mira el regalo, Liceino! Sí, para que no se me olviden, todo el solotero americano le habían dicho ya que se regalaba, a que ganaba. Y entonces ya tenía memorizado todo. Y cuando uno comienza a recibir sus premios, va con los muchachos de que le daban cosas. Y cuando él dice, le se preguntó a alguien, le dice, falta la batería. ¡Falta la batería de Luis! ¡Falta la batería! ¡Písala el rato! No, pero no, pero no me llamo a mí uno, del interior, por una caja de cerveza que contaba como 140. ¡Que fue como cuatro veces! ¡Que no te recuerdo! No, cuál fue eso. Uno de Santiago, que le faltó una caja de error, no sé si fue porque... ¡Ja, ja, ja! ¡Mira otro extremo! Otro ceremonial. Ahí está Miguel Lironet, Miguel Lironet, John Manninger, ahí está un representante de uno de los jugadores, ahí está Jerónimo Berroa, lo vi ahora en la cementerio, por cierto, y este es el mismo Lima, Junior. Hablando del cementerio, tenemos que unirnos al mejor de la familia de nuestro gran amigo David Ortiz, que perdió su madre hace cuatro días. Mira mamacito. Sí, yo estuve en el cementerio, le quiero dar mi pésame, de nuevo. Yo estuve también en la funeraria, sí, de verdad, un gran muchacho. Calida Che y San Monsan. Ramón Naran, mírame a mí con sombrero, mi amor, te digo que yo era la diva. Parece que lo premiaron a él, ese representante. No, él fue a representar a un pelotero. Ah, bueno. Ese es Chico. Chico Asmar. Y ese pelotero que está a la derecha. Porque se le hacía mucho reconocimiento a muchas personas dentro de él. Marrinos. Ahí está Boden. Otro amigo inolvidable, hermano. Marrinos. Marrinos. Uno de los talentos más grandes que tiene. ¿Cómo no le audios a esto? Ah, ahí. Ay, doña Jenny, otro concurso. ¿Con un mariquito? Con un mariquito. ¡Aquí a ver la que me coba! Oye, la verdad. Ahí uno se lo doy entonces. Ay, pero qué interesante, André. La verdad es que sí. Yo pienso que nosotros hemos llegado al final. No era todo lo que queríamos, señores. En una hora, 25 años, no se puede hacer tantas cosas. pero yo pienso que después que pase el 23 tú tienes que volver para que nosotros dos se pasemos no, fíjate, el 23 yo quiero repetirlo, va a ser un acto un ceremonial no va a haber baile, sino un concierto ese concierto se dio Vargas que lo más probable es que Antonio Rodríguez trate de conseguir a Pedro Guerrero a Griffin, a Lima y a para hacer un mixer ahí pero ya Rijo dijo que él tocaba yo voy a tocar, aunque no me inviten yo subo entonces, la idea es precisamente esa de recordar esto y que la gente sepa que va a ser hay muchas invitaciones o sea, que el que llegue temprano bueno, que se va por invitación sí, se va por invitación entonces se va a promover, pero usted sabe que cuando va el presidente de la república entonces ya va mucha gente lo más probable es que vaya embajador de Estados Unidos va Ramosito Valle, que es el presidente del grupo Van Inter, que también tiene un poder de traición fuerte en el país entonces vamos a celebrar esos 25 años con este programa y después ya repito que se habrá para los peloteros un can fuera de dar la parte toda popular que es la que a Milagro ahí abajo se apoya las pistas para que la gente baile no, no es que me gusta André pero tú estás con los peloteros yo pienso en todo pensando en eso pensando en eso yo no tengo que ver nada con este ceremonial señores eso es parte de André Van Der Hoek sí, sí, pero ella es lo mismo nada de lo que ella hable es mentira no, no, no todo lo mío milagro tiene que ver con todo me invitaron yo voy a estar ahí me invitaron no te hagan milagro no, no, no te lo juro de verdad yo no tengo que ver nada con ese ya aconsejó aconsejó oye, ya es asesora milagro si me caso el don de la muerte a alguien milagro tiene que ver con ella si hay que internar a alguien tiene que ver con ella no, lo que pasa es que tú la verás ella organizando y ayudando no, yo voy a ser la diva esa noche mi amor yo llegué y me voy a sentar como una estrella para que sean ellos que me atiendan a mí esa noche como yo me lo merezco ¿verdad que sí? ha sido un placer estar con todos ustedes y recuérdense que estaremos aquí el domingo en vivo con todos ustedes pasen una feliz tarde y un feliz día de reyes y un feliz día de reyes